Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya listos. Hoy sí. Ah, ok, Ronald. Muy bien. Bienvenido. Qué bueno, me alegro, ¿verdad? Que estemos ya listos para poder iniciar, ¿verdad? Con la clase del día de hoy. Y bueno, estamos ya a escasos tres días, digámoslo así, ¿verdad? Estamos en la sesión número diecisiete, ¿verdad? Y obviamente ya estamos al filo del, digámoslo así, de finalizar, ¿verdad? Así es que desde ya les digo, por ahí he estado revisando notas, ¿verdad? Yo creo que ya revisaron por ahí algunos, que ya les mandé el estatus actual, ¿verdad? Y para los que hacen falta, ¿verdad? Necesito que se pongan al día, por favor, ¿ok? Porque ya estos son los últimos días y espero que no haya ninguna llamada de atención ni nada por decirlo. Buenas noches, Alma, y buenas noches, Dagoberto, ¿verdad? Así que bienvenidos. Sí, entonces yo les pido de favor de que los comentarios que les mandé el día de ayer, pues, tratemos la manera, Ruth, bienvenida, tratemos la manera de finalizarlos este fin de semana. Si es posible, si es posible, ¿verdad? Trate la manera de hacer los laboratorios de toda la semana y el examen de medio curso y solo nos quedamos con las clases de lunes y martes. ¿Estamos? ¿Verdad? Para que avancen. Algunos ya terminaron, que bueno, solamente estamos recibiendo aquí las diferentes clases, ¿verdad? Que son, como ustedes saben, son obligatorias, son obligación que las reciban, ¿verdad? Así es que vamos a ver un tema muy, ¿cómo se llama? Muy básico, ¿verdad? De este curso. Fátima, bienvenida. Muy básico. Buenas noches. Buenas noches, ¿verdad? Con respecto a, ya vimos fórmulas y todo, y todo, ¿verdad? Hemos visto algunas, ¿cómo se llama? Métodos de Excel. Algunos lo sabían, otros quizás no lo sabían, ¿verdad? Y que eso es lo bueno acá, ¿verdad? De que cuando uno viene, uno viene a aprender algo nuevo. Créanme que cualquiera diría, bueno, el profe como ya lo sabe todo, lo ve todo, lo oye todo, ¿verdad? No, eso no, no lo oigo todo. Este, como cualquiera podría pensar de que yo sé todo y no, hay veces que uno a uno, estando en estos cursos, dando una clase, uno se topa y dice, ah, ok, esto yo pensé que era así, y ahora me doy cuenta que es, ah, entonces todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Solamente que la única diferencia es que hay alguien que los está orientando y que tiene un poquitito más de experiencia que ustedes, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos haciendo acá, porque nadie lo sabe todo, nadie lo sabe todo, nadie lo maneja todo a la perfección, ¿verdad? Entonces, pero hacemos el mayor intento y el esfuerzo por desarrollarnos y ustedes es el mayor ejemplo que tenemos, ¿por qué? Porque ustedes trabajan, puede que trabajen y estudien, ¿verdad? Y además están sobre estudiando, ¿verdad? Entonces, eso es de alabarlo, porque acuérdense que hoy en día, ¿cuántos no andan allá en la cancha de fútbol o en la de básquet o cenando, verdad? O se socan la pita, como decimos en buen salvadoreño, para poder tener mayor conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, lo que yo les alabo a ustedes, ¿verdad? Porque están acá, ¿verdad? Ya son 17 personas, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a iniciar con la clase y empezaríamos hablando sobre el recorrido que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar con el tema, el objetivo, una breve introducción al tema. Vamos a hablar sobre los subtemas búsqueda rápida, opciones de búsqueda y caracteres comodín, así como la opción de buscar y reemplazar. Luego tenemos la demostración, el consultas y cierre. Este tema es bastante corto, ¿sí? Este tema es bastante corto. Bienvenida, Ana, Verónica y Reina. Bienvenidas. Buenas noches, ¿verdad? Este tema es bastante corto. Buenas noches. Lo vamos a terminar, quizás, espero, antes de las 7.50 y vamos a revisar rápidamente un poco cómo está el panorama con respecto a las notas, porque ya me llamaron por ahí la atención, ¿verdad? Entonces necesito que cuadremos, ¿verdad? Así que esos 10 minutos de la sesión serán para hablar con lo de la plataforma, ¿ok? Comenzamos. Sí. Muy bien, el tema de hoy es, iniciando la sesión 17, herramienta, buscar y reemplazar. Pregunta, ¿quiénes ya han usado esa herramienta? A ver. ¿Quiénes ya la han usado? Veamos. Yo, profe. Ok, Karen, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más ya ha usado buscar y reemplazar? Yo, profe. Ok, Reina, gracias. Veamos. Los demás. José Santana, Ronald, dicen que no. Selvin, bienvenido. Muy bien. Hola, buenas noches. Ok. Ok. Entonces, esta herramienta la vamos a ver así. Yo espero que estén yendo a ver los videos que les dije, ¿verdad? De la plataforma. Son complementarios. También tienen ejercicios. Bueno, entonces, los invito a que los puedan revisar. Entonces, buscar y reemplazar. Ahí está la clave. Entender esas dos palabras en una sola ventana. Ahí les dejo todo. Buscar para ubicar y reemplazar para modificar. Entonces, buscamos. Entonces, buscamos algo y lo reemplazamos. O buscamos algo para ubicarnos. ¿Sí? Entonces, ok, Verónica, estamos bien entonces. ¿Sí? Entonces, ahí está la clave. Buscar y reemplazar. En esas dos palabras está. Perdón. En esas tres palabras está el concepto clave de esta clase. Comencemos. Comencemos. El objetivo. Aplicar el uso de la herramienta buscar y reemplazar en casos prácticos. Haciendo uso del procedimiento correspondiente. Mire qué bonito. Vamos a practicarlo directamente. Ok. Tengo dos bases de datos que vamos a ocupar por ahí. Muy bien. Herramienta buscar y reemplazar. Mira. Ese es el tema del día de hoy. El comando buscar es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a encontrar textos y valores dentro de una hoja de cálculo. ¿Sí? A veces contamos con grandes cantidades de datos. O sea, una hoja de cálculo extensa. Y necesitamos ubicar un código. Necesitamos ubicar un nombre, un apellido, un producto, etcétera. Entonces, esta es la herramienta con la que nosotros nos vamos a poder, vamos a poder hacer búsquedas dentro de nuestra hoja de cálculo. Podemos limitar los resultados obtenidos al especificar criterios adicionales. Véalo bien. En la búsqueda. O sea que, así como cuando hacemos las condiciones, las condiciones nos sirven, ¿verdad? Para acotar una serie de datos. También acá, especificar estos criterios nos va a ayudar a acotar. ¿Sí? Sigue siguiendo estos pasos que vamos a ver a continuación. Vamos a poder encontrar un dato específico. Entonces, para hacer la búsqueda, tenemos que ir a la ficha de inicio y en, en el grupo creo que se llama. ¿Hola? Ok. Hay un grupo, ¿verdad? Que tiene la ficha donde podemos encontrar el botón buscar y seleccionar. ¿Sí? Y aquí es donde encontramos la opción buscar. Fíjense bien que aquí están separados. Está buscar y está reemplazar. Pero al final, a la larga, cuando abrimos una o la otra, siempre vivimos la misma ventana. Solo que en una abrimos la pestaña buscar y en el otro abrimos la pestaña reemplazar. ¿Sí? Ok. Seguimos. Esta es la ventana. Miren, hacemos una búsqueda rápida colocando un texto ahí, en ese cuadrito, y podemos usar cualquiera de los botones que aparecen a continuación. Explico. Tenemos la zona de búsqueda, que en este caso es donde vamos a escribir la palabra a buscar. Luego le podemos dar buscar todos. Eso es lo que me va a hacer o lo que va a hacer es que a esta ventanita le va a agregar otra, una subventana en la cual van a aparecer todas las coincidencias de la búsqueda. Y me va a decir algunos datos de dónde están ubicados, por ejemplo. Si le doy buscar siguiente, que es el siguiente botón. ¿Sí? Si le doy buscar siguiente, lo que va a hacer es que va a brincar de celda en celda, de dónde están contenidos aquellos valores de los que yo estoy buscando. ¿Sí? Estamos. La opción o botón de opciones habilita la búsqueda con criterios. ¿Sí? O sea, nos habilita otras opciones. Vamos a ver la ventana con las otras opciones, porque lo mismo que habilita acá para buscar, también lo habilita para reemplazar. ¿Ok? Son las mismas opciones, solo que en la búsqueda busca y en el reemplazar busca y cambia. ¿Estamos? Y por último tenemos el botón de cerrar que hace lo mismo que este botoncito. Por acá tenemos el botón de ayuda por si necesitamos alguna ayuda sobre la opción de buscar. Alguien me preguntó, mire profe, ¿y ese botoncito que está ahí? Bueno, cuando hacemos uso constante de la función o del método buscar, se van almacenando algunos patrones de búsqueda, digamos, como un historial. Estamos. Como una especie de historial y nosotros podemos buscar ahí tal vez alguna que ya habíamos buscado y que la queremos volver a ubicar. Dentro del cuadro de texto buscar, especificamos el texto que deseamos encontrar y pulsamos buscar siguiente. De inmediato Excel mostrará la hoja, en la hoja, la celda donde se ha encontrado el texto especificado. Si por el contrario Excel no encuentra ninguna celda con esa coincidencia, entonces nos va a mandar un mensaje que dice Microsoft Excel no encuentra los datos de la búsqueda. ¿Sí? ¿Estamos? Vean, es un método bastante sencillo. ¿Sí? Es un método muy, pero muy sencillo. La verdad que me gusta bastante cuando tenemos grandes cantidades de valores y que necesitamos hacer algunos cambios masivos. ¿Sí? Estamos. Entonces, esos cambios masivos son los que se busca usar este método. Seguimos. Opciones de búsqueda. Acá está lo que les mencionaba. Si ustedes se fijan, ahora ya esta parte de acá, si ustedes se recuerdan, ¿sí? Era lo único que tenía la ventana buscar. Si se recuerdan, tenía esto, ¿verdad? O sea, todo lo que está fuera del cuadro no lo tenía antes. Y notemos algo. Cuando estábamos a la ventana anterior, los signos de opciones estaban para allá, para la derecha. Bueno, como lo pulsaron, ahora están para la izquierda. ¿Estamos? Veanlo, lo voy a hacer rapidito. Miren. Vean, opciones están para la derecha. ¿Sí? Pero ahora, ¿dónde están? A la izquierda. Entonces, cuando estos están a la izquierda, indica de que se ha presionado el botón de opciones. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, pero, ¿cuáles son estas opciones de búsqueda? Revisemos. Si deseas proporcionar, o sea, si nosotros queremos algo más específico, debemos proporcionar criterios de búsqueda. Debemos pulsar el botón opciones y en el mismo cuadro, como que se expanden, se va a expandir, se va a hacer un poquitito más grande. ¿Sí? Y van a aparecer estas opciones. Miren. Aparece esto. Y aparece. Y aparece esto. Miren. ¿Sí? Revisemos cuáles son esas, esas, esas expansiones en el cuadro de diálogo que aparecen. Aparecen la primera, dentro de, nos permite indicar si la búsqueda será dentro de la hoja o dentro de todo el libro o en el libro completo específicamente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a seleccionar ahí donde dice hoja. Luego dice buscar. Podemos elegir una búsqueda por filas o por columnas. ¿Sí? La otra. Buscar dentro de. Bueno. Selecciona si desea buscar en las fórmulas de cada celda o en los valores en los que vemos desplegados en cada celda. Puede ser que en algún momento necesitemos buscar o ubicar un elemento dentro de una fórmula. Por eso es que nos pregunta si por fórmulas o por celdas. Aquí creo que dice rango, si no mal me recuerdo. También puedes, eh, seleccionar, realizar una búsqueda en los comentarios de las celdas. ¿Sí? Eso también es algo que está desplegable en esta opción, en este botón. Luego tenemos dos botoncitos de checklist. El primero se llama coincidir mayúsculas y minúsculas. ¿Y qué significa esto? Que si marcamos esta opción es porque deseamos que la búsqueda concuerde tal cual como vaya escrito. Si la palabra va escrita toda en mayúsculas o toda en minúsculas o en combinación, que la busque tal cual como nosotros la escribamos ahí. ¿Sí? Ahora, el otro. Coincidir con el contenido de toda la celda. Eso quiere decir que si yo tengo varias celdas. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo cinco celdas. ¿Sí? Y en la primera celda yo es que tengo el contenido la vaca da leche, la vaca da requesón, la vaca da miel, la vaca da café, la vaca da cappuccino. Digamos que tengo esas cinco frases. Entonces, si yo le doy coincidir con el contenido, debo de escribir tal cual el contenido completo de la celda para que me la tome como una opción de búsqueda. ¿Sí? No sé si me doy a entender con ese de coincidir con el contenido de toda la celda. ¿Sí? ¿Se logra entender? O sea, aquí lo que necesitamos nosotros es escribir todo el contenido de la celda. Porque si no lo hacemos, no va a encontrar ninguna coincidencia. Más si esa opción está marcada. ¿Estamos? Casi siempre las búsquedas se hacen sin esos dos patrones. ¿Sí? Porque no nos vamos a andar complicando entre ver. Ay, no me recuerdo si lo escribí entre mayúsculas y minúsculas. O no me recuerdo todo lo que decía la celda. Entonces, por esa razón es que casi siempre no se usan. Pero si tenemos buena memoria y nos recordamos bien bien de cómo era. Ah, me recuerdo que era CKW2001-Z, vaya, por ejemplo. Ah, entonces sí. ¿Verdad? Entonces lo hago basado en eso. Ahora bien, la otra zona es la de los formatos que también podemos habilitar una búsqueda mediante el formato que tiene la celda. Ahora, en este caso, pues estamos buscando un elemento sin formato establecido, pero podría ser que nosotros busquemos uno que tenga negrito y subrayado, por ejemplo, o que tenga un color de fondo verde. Entonces, eso lo especificamos acá en formato. ¿Sí? Y va a ser la búsqueda. ¿Ok? Nosotros nos vamos a centrar en las búsquedas típicas. ¿Ok? Y en los reemplazos típicos. Pero igual les estoy explicando a grosso modo cómo son las opciones. También hay que recordar que estas mismas opciones van a estar para el reemplazo. ¿Ok? Entonces, las mismas funciones va a tener en reemplazar, pero ahí va a haber una diferencia. Y ya la vamos a conocer. ¿Sí? ¿Preguntas acá con la función de búsqueda? ¿Preguntas? ¿Algún, algún ítem, este, le quedó con duda? No sé. Pueden preguntar, no hay problema. Quiero que quede bien claro esto, porque a la hora de la, de la demostración vamos a ir directo al grano, ¿verdad? Vamos a hacer unas cuantas búsquedas, unos cuantos reemplazos. Y ustedes van a practicar ahí otras, otras cositas. ¿Sí? ¿No hay preguntas? La búsqueda dentro de fórmulas. ¿Diga? Para encontrar errores o, 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 ¿cuál sería la utilidad? Ah, para la búsqueda dentro de fórmulas, Selvin, es para ubicar argumentos. ¿Ok? Porque puede ser que, no sé, no sé, podría ser que a mí se me haya pasado algún argumento equivocado y yo necesite, 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 perdón, ay, no sé qué me pasa, necesite reestructurar esa, esa fórmula o esa función. ¿Sí? Entonces, más que todo, ese sería ya para búsquedas un tanto más específicas. ¿Ok? Porque si bien es cierto buscar entre fórmulas y funciones y entre comentarios también, porque el comentario es totalmente fuera del, 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 digamos así, fuera del parametraje de Excel, porque las hojas de cálculo y la información que está ahí, eso es una cosa. Pero los comentarios son otra cosa. Sí, yo creo que aquí no vimos lo de los comentarios, pero puedo hacer uno, un ejemplo para que ustedes puedan ver, ¿sí? Con respecto a los comentarios. Pero, ojo, que como les digo, esto ya es para una cuestión un tanto más específica. ¿Sí, Selvin? ¿Estamos? Ok, seguimos entonces. Entonces, ahora, también tenemos algunos caracteres comodín, fíjense bien lo que les, esto no lo vamos a practicar, pero aquí les dejo la teoría. Dice que opcionalmente nosotros podemos utilizar caracteres comodín en la búsqueda. El carácter comodín que se usa más que todo aquí es el signo de, eh, eh, interrogación de cierre, ¿sí? También es del asterisco, ambos se ocupan. Pero en el de interrogación, lo que hacemos es que si se lo ponemos, eh, si se lo ponemos a, digamos, estoy escribiendo una palabra, pero no me recuerdo si era, por ejemplo, la que está ahí, Gracia, Grecia. Bueno, entonces yo, yo le pongo el signo a la letra después de la R y me va a ubicar todas aquellas que coincidan con lo que está antes del signo y después del signo, sin importar la letra que está marcada o la, en la posición en la que está el signo de, eh, de interrogación de cierre, ¿sí? Sí, sí, Reina, eh, para ir, hacer la búsqueda es control B, eh, para abrir lo que es, este, eh, buscar y reemplazar, ¿sí? Control B. También algunos, algunas, antes se ocupaba el control F, pero creo que lo reemplazaron, reemplazaron el comando acá para hacerlo con control B, ¿sí? Ahora, como les decía, el otro comodín es distinto. Si este reemplaza una letra dentro de la posición de la palabra, más que todo se ocupa para las vocales, el otro carácter comodín lo que hace es que, por ejemplo, miren, dice acá, para indicar varios caracteres desconocidos, por ejemplo, al especificar como ante asterisco, piensa bien, yo pongo ante y luego el asterisco. ¿Qué palabras me podría encontrar Excel en un mioja que empiecen con ante y no me importa el resto que siga? Bueno, me puede encontrar anterior, antebrazo, antecedente, anteriormente, antesala, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vean cuál es el, 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 eh, lo que tienen en común todas estas palabras? ¿Cuál es lo, lo común? Ante. Bien. Entonces, si ponemos ante asterisco, me puede marcar todas estas opciones porque son válidas, miren, antena, ante, antesala ya está, antepuesto, antelación, todas esas palabras que yo pudieran contener contenidas en mi hoja de cálculo, pueden ser una opción, ¿verdad? Bueno, ¿quién? Veamos. Alguien, alguien lo está sacando. Telemática y redes. Bueno, entonces, ese comodín para eso sirve. Entonces, tenemos el designo de dólar, el designo de, me lo confundo, el signo de interrogación de cierre y tenemos el asterisco, ¿sí? Entonces, eh, lo, podemos hacer una búsqueda de esa manera, ¿sí? Imagínense que yo puedo poner también car, arroba, y todo aquello que empiece con car, me lo va a marcar, ¿sí? Todo. Por eso, estos comodines también son importantes y cuando lleguen a Excel intermedio, hay un tema donde se ven las funciones, eh, condicionales, ahí se ve un, eh, un, un apartado de este tema, del uso de comodines, y ahí se ocupan estos dos. El comodín de, eh, de espacio y el comodín, el comodín de una letra y el comodín de, eh, del asterisco, ¿sí? Seguimos. Ahora bien, vamos con buscar y reemplazar. Miren ahora, ahora díganme cuál es la diferencia con la ventana anterior. ¿Quién me dice cuál es la diferencia en, entre la ventana anterior y esta? Tiene más criterios de búsqueda. Eh, pero no estamos en búsqueda. No estamos en búsqueda. ¿En cuál estamos? En reemplazar. Opciones de buscar y reemplazar. Ok, estamos en la opción de reemplazar. Y vean, tenemos las mismas opciones que teníamos allá, vean, ¿sí? Solo que ahora sucede que tenemos una, un parámetro de búsqueda y luego un parámetro de, de reemplazo, miren, ¿sí? Se logra comprender esto de acá. Por eso decíamos de búsqueda y reemplazo, fíjense. ¿Sí? Ok. Ahora bien, todo lo, lo mismo funciona, funciona lo mismo, ¿sí? O sea, como, como le expliqué hace un momento. Sí, todo funciona igual como que realicemos la búsqueda, pero ahora acá vamos a llevar, ¿cómo se llama? La, la parte del reemplazo, ¿sí? Y, por ejemplo, aplicaciones. Permítanme, me están pidiendo una información. Y estadística general. Entonces, en el cuadro de buscar y reemplazar, seleccionamos ahora la pestaña reemplazar, ¿sí? Y en el cuadro buscar, ingresamos lo que se va a buscar o lo que queremos localizar. Y en el cuadro de reemplazar, con lo que se va a reemplazar ese texto. Así de sencillo, ¿sí? Estamos. Esas son las opciones. De ahí todo lo demás, igual. Pero hay una cuestión. Ya se fijaron que hay unos botoncitos, ¿cómo se llama? Distintos a la, a la de búsqueda. Ahora, aquí dice, aquí dice buscar todos y buscar siguiente y cerrar, pero se agregaron estos dos, miren, ¿sí? Entonces, la, la, lo mismo hace buscar todos y buscar siguiente, pero ¿qué hacen los otros dos botones? Bueno, el botón reemplazar todos es que si yo escribo algo aquí y luego escribo algo acá para reemplazarlo con esta búsqueda y le doy reemplazar todo, todos los textos y palabras que estén en mi hoja de cálculo actual se van a modificar, o sea, van a ser sustituidos por lo que yo ponga acá, ¿sí? Ahora, si le doy reemplazar, voy a ir de uno en uno, ¿sí? Reemplazando uno, luego otro, luego otro y luego otro. Así va a ir, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia con respecto a la búsqueda, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que tendríamos que conocer nosotros de la, de la ventana o de mejor dicho de la herramienta de buscar y reemplazar. Si no sé si tengan dudas hasta acá. Eh, una consulta, teacher. Por ejemplo, si, si seleccionamos un rango de celdas y ponemos en buscar una palabra específica y le damos reemplazar todo, siempre se va a reemplazar todo el texto con lo mismo, aunque seleccionemos el rango que queremos reemplazar. Aquí, ok, Karen, muy buena pregunta. Aquí se le aplica a todo. Por eso dice reemplazar todos. Por eso usted tiene que estar consciente de, 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 en qué, de en qué momento vamos a reemplazar todos o reemplazar. Porque imagínese que usted tiene varias tablas, pero ojo, Karen, usted sí selecciona un rango de celdas, de, de celdas, esta ventana, busquen toda la ventana, en toda la hoja, no solamente en el, no, o sea, no va a funcionar lo que usted me estaba diciendo. O sea, si usted selecciona un rango de valores y esta búsqueda no solo se va a aplicar a esa, a ese rango, se va a aplicar a toda la hoja. ¿Estamos? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Muy buena la pregunta, porque sí puede suceder de que alguien tenga otras, tenga esas mismas palabras que va a buscar y reemplazar en otras tablas y, y solamente en una tabla lo quiera reemplazar. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. Por lo, por eso primero se busca y luego se reemplaza para ver en dónde se encuentran ustedes. ¿Estamos? Muy buena pregunta, Karen. Gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Muy bien, vamos entonces ahora con la demostración, ¿ok? Así que les voy a pedir un momentito en lo que, eh, logro, eh, ¿cómo se llama sacar el archivo? Porque creo que este archivo, aquí está, ¿sí? Permítame que me cargue y ahorita nos vemos en, en la pantalla. Ojo y muy, ah, una o varias referencias situadas en las que las fórmulas de referencia se eliminan. Esto puede provocar cálculos incorrectos. Puede, ah, ah, puede quitar, cambiar estas referencias o a mover las fórmulas a otra. Bueno, vamos a aceptar. No sé qué fue lo que pasó, pero bueno. Les comparto mi pantalla y me confirman, por favor. Hoy no van a poder, hoy sí va a ser una demostración pura, porque en la primera base que tengo acá, tengo noventa y siete, eh, noventa y siete registros. Y en el ejercicio en el que ustedes van a trabajar, tiene trescientos seis, ¿ok? Así que muy bonito trabajo el que vamos a realizar el día de hoy, ¿ok? Muy bien, entonces, como les digo, lo que vamos a ver es bastante rápido, bastante intuitivo, eh, vamos a hacer algo, si gustan. Voy a cerrar mi libro, lo voy a guardar, porque me estaba tirando error. Se lo voy a compartir desde ahorita, ¿sí? Para que ustedes lo abran. Si les da algún error, me avisan. ¿Ok? Descárguenlo, por favor. Porque así trabajan en el archivo que es que no sé qué referencia me está tirando acá, pero bueno. Sí, esto ya lo voy a cambiar, ¿no? Bueno. Me confirman de que ya lo descargaron y me confirman que ya lo tengan abierto, por favor. Sí. Me avisan. Perdón, profesor, da un tipo de alerta. Sí, denle clic en aceptar, nada más. Ah, ve. Sí, denle clic en aceptar y así déjenlo. Es que no sé, no sé por qué me está dando ese, ese error. No sé por qué. Vaya, muy bien, vámonos a la ficha demo. Bueno, los que están desde el celular les va a tocar solamente ver ahorita, ¿ok? Les recomiendo que si se conectan desde el teléfono, ¿verdad? Busquemos una alternativa donde tengan ustedes acceso a una computadora y puedan estar desde el celular. Porque sí es necesario que realicen las prácticas, ¿ok? Ya estamos, ¿qué? A tres días de finalizar. Don José, usted está hablando. Si gusta, escríbanos porque no le escuchamos nada. Bueno, no le escuché nada yo, perdón. No, escríbalo. No, escríbalo. Sí. No le escuchamos como que tiene problemas con el internet. No le escuchamos, como que tiene problemas con el internet. Estoy viendo el chat y no lo veo. Vaya, es que para descargarlo, miren, tiene que venirse acá y creo que les aparece, haga clic para abrirlo, dice. Entonces, cuando le dan clic, el archivo se descarga en documentos, en descargas. Si gusta, don José, escríbanos mejor porque no, si no le alcanzamos a escuchar, oye. Vaya, muy bien. Vamos a hacer algunas pruebas primero acá. ¿Sí? Vamos a hacer algunas pruebas, ¿verdad? Con respecto a esta tabla que tenemos acá. Don José, escriba, si gusta, escríbalo en el chat porque no le alcanzamos. Pero todos ven mis mensajes, ¿verdad? Hola. ¿Todos los ven? Sí, profe, se ve. Pero qué raro porque él no los puede ver, no sé. Bueno, intente, intente ahí, don, eh, a ver, a ver si se puede, o quise ser, don Dirigile, tal vez se desconectó, no sé. Inténtelo, si no lo voy a, de todas maneras, el archivo lo voy a mandar siempre en WhatsApp, no se preocupen, ¿ok? Pero al finalizar la clase. Vaya, muy bien. Lo primero que vamos a hacer, bueno, acá es agregar un encabezado. Aquí le vamos a poner numeral, un código. Sí, esta es marca, fecha. Creo que estas son, quiero ver, un promedio, creo que es promedio, stock, color, ¿cómo le llaman esto? Género, no, si es para hombre, para mujer, sí género, ¿verdad? Género, ¿verdad? Precio, creo que son pesos mexicanos, lo vamos a manejar como precios mexicanos, ¿ok? Precio Confex, precio venta. Sí, son precios, precios mexicanos, si no mal me recuerdo. Ok, vamos a seleccionar y le vamos a poner, ¿verdad? Más formatos, y aquí en más formatos le vamos a poner moneda, pero el símbolo tendría que ser pesos mexicanos, ¿verdad? Casi no es mucha la diferencia, pero le estamos poniendo el formato que es. Muy bien, fíjense bien que vamos a cambiar algunos colores, ¿verdad? Primero vamos a ubicar algunas cosas. Si le damos control B, activamos la ventana buscar, miren. Probémoslo, control B, miren. Y en ella nos podemos mover entre buscar y reemplazar. Ahorita vamos a buscar, ¿sí? Vamos a buscar una marca que se llama Halls, Halls, creo que sí, no, Hallsane, ¿sí? Vamos a buscar esa marca, ¿sí? Porque vamos a ubicar cuántas prendas de esa marca tenemos nosotros acá. Ahora, entonces le vamos a dar buscar todos, miren. Pero fíjense bien, ¿dónde está mi cursor ahorita, miren? Fíjense bien, eso es un punto muy importante. Le voy a dar buscar todos y me aparece que tenemos, miren, aparece una ventanita donde nos aparece todas las, los Halls, ¿verdad? Uno, dos, tres y cuatro, miren, ¿sí? Uno está en la celda C10, otro en la C22, otro en la C35 y otro en la C63, ¿sí? Háganlo ustedes. ¿Y a quién les, y a quién lo ha vuelto a sacar? La verdad que sí, no sé qué problemas esté, esté dando. Verdad, no encuentro dónde está. ¿No? ¿Ya lo probaron? ¿Sí? ¿Cómo así se unen? ¿Me pueden mandar una captura, Edwin? ¿Algunas celdas se le unen? ¿Sí? Les mencioné que el archivo, solo denle clic en aceptar. Les dije acá, ¿verdad? Que solamente le dieran clic en aceptar. Sí, pero no es mi sistema. El sistema es en línea. Vaya, oígame, si le está sacando el, el Zoom de la aplicación, no, o sea, no lo, no es, no es algo que yo lo haga, ¿sí? Porque aquí me están diciendo de que lo volví a sacar y no, 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 no lo tomen así porque no es, no soy yo, pues, o sea, es la aplicación. Si ustedes tienen el internet inestable, entonces, lo va a poder estar sacando a cada rato, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Me mandó la captura, Edwin, de la, de lo que decía, de que, de las celdas que se unen, por favor. Ay, lo mandó el grupo, pensé que ya lo iba a mandar aquí en el chat. No, 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 no están unidas. Lo que pasa es que la tabla que usted tiene, ¿verdad? Ya la vamos a ajustar, tranquilo. Ya le voy a explicar. O sea, usted habla de la, de la, del ejercicio que dice 16, ¿verdad? Cámbiale a 17, por favor, para que no se vayan a confundir, ¿sí? Aquí no es que estén unidas. Ya lo vamos a arreglar, Edwin. Oye, vaya, muy bien. Regreso a demo 1, ¿sí? Vaya, muy bien. Entonces tenemos Holstein, ¿ok? Entonces la marca, en mi stock, me dijo, el, el, ¿cómo se llama? Los encargados de la marca, que ellos ya no son solo Holstein, ¿sí? Entonces le tenemos que agregar. Necesito que me ayuden acá porque no entiendo. Intente actualizar porque está dando problemas en la plataforma, así que intente actualizar, ¿sí? Y si no, pues escribe en el grupo para que un asesor la atienda o lo atienda. Vaya, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer, como les dije, la otra prueba. Voy a cerrar acá. Solamente me voy a quedar con la palabra de esta. Vuelvo a abrir, ¿sí? Y ahora voy a buscar por el botón siguiente, miren. Vean dónde me movió. Me movió a C10, miren. Ahora a C22. Ahora a C35. Y ahora a C63, creo que es, ¿sí? Entonces aquí va de uno en uno, ¿sí? De uno en uno, ¿ok? ¿Estamos? Como les digo, opciones avanzadas ahorita no nos vamos a meter, ¿verdad? Así que, pero les puedo dejar un video para que ustedes prueben las opciones avanzadas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, los que les mencionaba, ¿verdad? La marca de Holstein me dijeron, ¿verdad? Que debo de cambiarle algunas cosas. Entonces ahora me cambio a buscar, de buscar me cambio a reemplazar, miren. Y me mantiene la palabra Holstein, miren. ¿Sí? Entonces la marca ahora ya no solo se llama Holstein, se llama Holstein-ING. Así, ¿sí? Entonces, si le doy reemplazar, me va a reemplazar el primero que encuentre desde la posición donde esté. Le voy a reemplazar, miren. Vean, aquí ya me lo reemplazó, vean. Pero si le doy reemplazar todos, miren. Ya está. Hemos hecho cuatro reemplazos, miren. ¿Sí? Tenemos uno, dos, ¿verdad? Permítanme. Ah, que estaba hasta arriba yo. Tenemos uno, dos, tres. Y por aquí está el otro, cuatro, miren. Ahora podemos tomar este para buscar. Mira. Y buscar todos, miren. Y ahí están los mismos cuatro, vean. Hagamos esto, por favor. Cambiemos Holstein por Holstein-ING. Hagámoslo. Vamos a ver si está alguien aquí. Necesito asistencia. Voy a invocar a los coordinadores acá, Victoria, a ver qué me dicen, por qué. También es Igna. ¿Quién es Igna Moda? Disculpen. ¿Ya logro entrar o no? Es que, es que aparecen así en el WhatsApp. Lo siento, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Solo que estoy preguntando quién tiene ese alias. ¿Nadie? Hola, hola, ¿nadie? No. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a hacer algunos cambios ya ahora inmediatos porque eso es a lo que venimos. Miren. Vamos a hacer dos cambios muy drásticos acá. Primero, vamos a reemplazar. ¿Sí? Ok. Vamos a quitar esto y vamos a cambiar. Fíjense que aquí en género pusieron macho en lugar de hombre o masculino. Bueno, entonces, vamos a cambiar eso primero. El macho. Lo vamos a cambiar por masculino. Miren. Más en la A creo que lleva la tilde. Sí, ¿verdad? Vamos a reemplazar todos, pero primero vamos a buscarlos, miren. No lleva. No lleva. Ah, pues yo me equivoqué. Le damos otra vez, buscar todos, miren. Y me dice que hay 51 prendas, ¿sí? Que son para hombre, que son para el sexo masculino. Ah, aquí le vamos a cambiar el sexo mejor. Sí. Bien, entonces, ahora que ya sé que macho lo vamos a cambiar por reemplazar con, le damos reemplazar todos y vean lo que va a pasar acá. Se ha, ya, ya está. Hemos hecho 51 reemplazos, miren. Le damos a aceptar y vean ahora. Miren. Y hacemos lo mismo con hembra, porque hembra es usado para los animalitos. Entonces, masculino, ahora lo vamos a cambiar hembra por femenino. Sí. Le damos a buscar todos y me dice que hay 46, ¿sí? Bien. Ahora le vamos a dar clic acá para reemplazarlos todos. Y ahora tenemos femenino, miren. Hagámoslo, por favor. Hagámoslo. Ya. Ok, muy bien. Vamos a hacer otro, otro cambio, ¿verdad? Vamos a ubicar, por favor. Vamos a buscar las prendas de color blanco, ¿sí? Así, vean. Lo voy a poner todo en minúscula, vean. Blanco. Y le vamos a dar buscar todo, vean. Y me marcó que hay 30 piezas que son de color blanco, miren. Sí. Estamos. 30 piezas, vean. O 30, ajá, sí. 30 piezas que son de color blanco, ¿ok? Muy bien. Hagan la búsqueda. Sí. Y ahora sí vamos con, con otro reemplazo, ¿sí? Vamos a reemplazar blanco, ¿sí? Por un color diferente, ¿sí? Lo vamos a cambiar por gris, ¿ok? Porque se equivocaron allá en el, cuando estaban haciendo el stack, pensaron que eran camisas blancas y no, eran camisas grises, ¿ok? Así que vamos a cambiar, vamos a buscar todas. Ahí están 30 y ahora le vamos a reemplazar, miren. Ya está hecho, hemos, hemos hecho 30 reemplazos, miren. Y ahora ya no está el blanco, sino que el gris, ¿ok? ¿Preguntas con el uso de la herramienta? No es tan difícil, es bastante sencillo. Ahora vamos con la práctica, ¿sí? Vamos a hacerle algunos cambios al título. Ah, y algo antes de que se me olvide, vamos a invocar esto en formato tabla, ¿vean? Para que se vea mucho más agradable, ¿ok? Sí. Ahí está. Ahora vamos con el ejercicio 17. Ya le cambiaron ahí ejercicio 16 por 17, ¿verdad? ¿Sí? Que se los mandé con el ejercicio 17, 16, perdón. Vaya, entrega de, ¿cómo se llama? De fecha de entrega. Lo íbamos a dejar ahí, hora de entrega. Aquí le vamos a poner departamento, ¿sí? Aquí le vamos a poner nie. Primer nombre. Segundo nombre. Primer apellido. Segundo ape... Ay, ay, ay. Segundo apellido. Sexo. Sector. Grado. Nivel. Sección y turno. ¿Sí? Entonces, van a hacer algunos cambios ustedes acá, ¿ok? Yo les indico a continuación cuáles son esos cambios que van a ser. Ordenenlo, por favor, para que se mire todo ampliamente ahí, ¿verdad? Vamos a centrar todo esto. ¿Verdad? Ya se lo voy a mandar así como lo están viendo acá. Si usted lo está haciendo, no hay ningún problema, ¿ok? Sector, grado, nivel, sección y turno. ¿Ok? Vamos a hacer algunos cambios, ¿sí? Voy a dejar una tabla, ¿sí? Entonces, yo voy a colocar la tabla y ahí van a escribir ustedes algunos valores de los cambios que ustedes van a realizar, ¿ok? Veamos. ¿Sí? Perdón. Realizar búsquedas. Primero, búsquedas. ¿Cuántos niños del sexo 2 hay? ¿Cuántos niños del sexo 1 hay? O sea, van a hacer una búsqueda, ¿ok? ¿Cuántos niños están en la sección? En la sección A, ¿cuántos niños son del turno vespertino? ¿Ok? Esos, ustedes van a poner acá, van a hacer la búsqueda y el valor lo van a escribir ahí. Acá, miren. Es una tablita, ¿ok? ¿Sí? Esta es para realizar búsquedas, ¿ok? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se comprenden? Ahora, realizar reemplazos. Acá, reemplazos, ¿ok? Estos, si son permanentes, una vez que haya hecho los de arriba, ¿sí? Una vez que haya hecho estos, va a realizar estos, ¿sí? Cambiar en columna sexo, el dos por niña. Cambiar en columna sexo, el uno por niño. Esto es lo primero que vamos a hacer. Son reemplazos, ¿ok? Luego, en turno, cambiar matutino, matutino por 7-12 MD. En turno vespertino por, sería 12 y media, creo que, pero 12, 30, 5 PM. Ok, y el último cambio que vamos a hacer es, quiero ver dónde está, vamos a cambiar, cambiar parvularia 5 por kinder 5, así como lo estoy escribiendo yo. Ok, eso va a ser todo lo que ustedes van a realizar en la práctica. Ya se los voy a compartir, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan realizar. Solamente les voy a mandar una captura para que ustedes tomen nota de cómo va a ser el, la práctica. Entonces, aquí vamos a hacer cuatro búsquedas y ustedes van a aplicar cuántos valores le aparecen en la ventana de búsqueda. Y luego hace cinco reemplazos. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que vamos a realizar? Sí, entendido. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar acá. Ya para finalizar, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta con respecto a la clase? Y eso que va a mandar, teacher, ¿es el ejercicio o el ejercicio es aparte? No, el ejercicio. Ahí va, o sea, yo le voy a mandar este archivo, ¿verdad? Tiene la demo y tiene esto. Así que no se preocupen. Ok. Porque esta tiene, tiene, miren, 306 ítems, registros. ¿Sí? Y esta de acá tiene solamente 97. Ok. Entonces, esto se lo voy a hacer llegar dentro de un momento. Ok. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. ¿Verdad? Espero haya sido de su agrado, ¿verdad? Y hayamos aprendido bastante el día de hoy. Voy a dejar de compartir. Y voy a tomar la captura como siempre, ¿verdad? Para la asistencia, ¿ok? Así que, eh, se me preparan. Voy a tomar dos capturas, así que me tienen paciencia, ¿ok? Porque me aparecen dos, dos pantallas acá. ¿Listos? La primera. Uno, dos y tres. La primera. Yo tomé la primera. Ahora voy con la segunda. Uno, dos y tres. Ok. Ahí estamos. Muy bien. ¿Verdad? Espero que esta clase haya sido muy fructífera para ustedes, ¿verdad? Y espero que nos podamos ver el día de mañana a la misma hora, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.